Tres para el mismo sitio Que aquí te voy para el otro Es que... Había dos No, se lo haces tú, eso que es pati Cuando ha ido con un compi delante Sí, cuando ha ido con pati solo No, no Es que... Cabrón Ya que voy a riesgo los mínimos Cabrón, es que no hay otro Deja que se vayan Deja que se aburren y se vayan Te ha sacado uno y ya está Ahí tienes una tablet también Pues te la asente mejor que el cuchillo Entonces hay que se peleen Y cuando el círculo se cierre Intenta sacar uno y fuera No queda otra Se ha comido mi claim Con lado Sí, con lado de él no lo veo yo Aquí a la derecha tiene uno Que viene Ponte bala, huevón Cuidado, ahí no van a subir Me están matando entre ellos A ver, te puedes coger Y un WS, ¿eh? Y una opción de sacarnos a los dos Había que otra cosa Tú suele ir abajo hace poco No, pero ahí Tres minutos no aguanta Ya, pero hay gente matándose entre ellos Ya ves la zona Ahora no empiezas a salir Y tú por ahí Es el momento de tú Debe ir al carro Cabullo Ya no Dale, dale, se muere No, me voy a hacer hecho muerte Esta es la que va a subir Para la captura de batalla No, tío No, no Está tosiendo Se la ha hecho enterita Pero una mía Ya, pero ahí te tienes que haber tirado De la azotea corriendo Y recitaron en el carro Intentad por lo menos Salimos dos Teniendo el dinero Y ellos estando por ahí Antes de tienes que haber Que haber hecho eso Te matas, te mataron Pero bueno, por lo menos somos dos Tarde ya